Se ha detenido un hombre de 39 años, este hombre es de nacionalidad rumana, estaba explotando sexualmente tanto a su expareja sentimental como a una menor también de su misma nacionalidad. Explotaba a su expareja sentimental siempre amenazándola con una hija que tenían en común. Esta mujer estaba ejerciendo la prostitución en dos clubes de alterne, en Alicante y en Huelva, y además también explotaba sexualmente a una compatriota suya, una menor de 17 años. La menor de 17 años había venido desde Rumanía para buscar un trabajo aquí en España. Conocía a una amiga en Valladolid y había permanecido un tiempo allí. Esta persona se puso en contacto con ella, le ofreció un trabajo como jornalera en Huelva y aceptó. Una vez allí se dio cuenta de que la realidad era muy distinta y se vio obligada a ejercer la prostitución en la carretera, sobre todo, gracias a un cliente que la encontró en una carretera en la localidad de Mazagón, en Huelva, y la ayudó a huir hasta Valladolid, donde se puso en contacto con su amiga y denunció los hechos en comisaría.